Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en Costa Rica todavía en el segundo simposio internacional de abejas y alquibias y bueno estoy empezando estas entrevistas a personas que también trabajan en interacciones entre plantas y polinizadores y hoy tengo conmigo a mi amiga Andrea Figueiredo y pues le voy a hacer solamente tres preguntas para saber un poco más sobre ella y sobre su investigación. Bueno, la primera pregunta es ¿de dónde vienes? Yo voy a hablar en portugués porque soy brasileña, soy de San Luis, Maranhão, que es en el norte del Brasil, pero estoy estudando en la Universidad de Missouri en St. Louis, en Estados Unidos, que es bien en el medio del país. ¿Y cuál es la carrera que estudiaste? En Brasil, hice la graduación en biología y aquí en Estados Unidos estoy haciendo doctorado en biología también, con foco en ecología, evolución y sistemática. Se entiende muy bien, ¿eh? Sí entiendo, sí entiendo. Bueno, la segunda pregunta es ¿a qué te dedicas en investigación? El mi principal interés con pesquisa es entender cómo polinizadores aprenden sobre las flores, aprenden sobre el cheiro, sobre las cores, sobre diferentes aspectos de las flores y y cómo usan esta información para decidir cuáles flores van a visitar. Entonces, mi interés con Euglossini y con las abelhas y las orquídeas es entender cómo es que usan cores y cheiro para escolher flores y para hacer polinización. ¿Tú estás diciendo los colores, las formas, las formas? Ah, el olor, los olores. Sí, el olor. Ok, ya. Por si acaso aclaraciones un poquito. Y pues mi última pregunta que creo que es la más bonita es ¿qué es lo que más te gusta de trabajar, en tu caso, con las abejas, tal vez con las flores? No sé. Yo me gusta más de las abelhas. En realidad, las flores son fascinantes, pero tengo un cariño especial por las abelhas y yo las veo muy bellas, muy bonitas. Es algo que me encantó años atrás y continúa me encantando a cada día, cuáles son las bellas. Entonces, creo que ese es uno de los motivos que me atraí para trabajar con abelhas. ¿Y te gusta cuando las puedes agarrar o cuando las tienes que ver, hacer observaciones o cuando tienes que agarrarlas y manipularlas? Las dos, pero me gusta mucho de hacer observaciones, observar el comportamiento natural, como ellas se aproximan de las flores y como esta interacción ocurre. Y otro interés que tengo es en el cerebro, como todo este tipo de información está siendo procesada en el cerebro. Cuando piensas en el tamaño del cerebro de una abelha, es muy pequeño. Entonces, hay varias cosas, varios procesos que ocurren al mismo tiempo en un cerebro pequeño. Y también creo que eso es parte de la belleza que ellas tienen. Oh, perdón. Fue muy buena esta entrevista, me gustó mucho. Gracias, Andrea. Espero que puedan aprender un poco más, como siempre les digo, de qué tipos de investigación se pueden hacer con interacciones entre plantas y polinizadores, en este caso con las abejas de orquídeas. Y también que, bueno, más adelante escuchemos más de Andrea, tal vez otra vez. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.